Hoy te voy a hablar de mochilas Herschel. Herschel es una marca de mochilas canadiense que habrás visto en todas las películas de Hollywood y que aparte de ser muy bonitas y muy resistentes, tienen hasta garantía de por vida. Recientemente nos han llegado muchos nuevos modelos con nuevos prints, aparte de otros muchos otros que ya teníamos anteriormente, así que te voy a hablar de cada uno de ellos por separado y de manera resumida. Este sería un modelo clásico con dos bolsillos principales, este sería su modelo más vendido que se llama la Herschel Little America, que tiene una segunda versión que es la Little America Pro con algún bolsillo extra específicamente para llevar cosas para trabajar en plan portátil, etc. Esto es una variación más pequeña que se llama la City, que como ves es esto en pequeñito. Aquí tenemos la Retreat, que es una de 20 litros en vez de 25 que es la Little America. Esta de aquí es la Pop Quiz, pensada más para ir a la escuela con muchísimos bolsillos y esta es otra mucho más técnica para ir a trabajar. Tendremos unas 60 mochilas diferentes y las puedes ver todas en regalifanware.es barra mochilas Herschel.